¿Qué es la Semana Santa? Ayer tuvimos nuestra primera plática de Lunes Santo en la cual explicábamos cómo se generó este concepto de la Semana Santa y decíamos que hay dos elementos esenciales, la fe, el misterio pascual de Cristo vivido en la fe y vivido también en la historia, en la realidad. Y como eso luego se multiplicó por todo el mundo hasta llegar a nosotros. Ojalá que también nosotros lo vivamos en esos dos sentidos fundantes, son como dos piernas de la celebración del misterio de Cristo, de la celebración del misterio pascual, la fe que tenemos, la fe que nos regaló Dios, la fe que recibimos sobre todo con el don del santo bautismo y la historia, los hechos históricos que releemos, recordamos, revivimos. Y eso se hace, se convierte en un hoy aquí. Hoy aquí está ocurriendo esto para nosotros, para nuestra historia de salvación, para nuestro pueblo, para nuestro tiempo. Quiero, en esta segunda plática, Marte Santo, quiero hacer un breve recorrido de la Semana Santa para que pongamos bien todos los engranajes en su lugar, si me permiten la expresión. Para que entendamos cada una de las partes y de los días que vamos a ir celebrando. Y voy a subrayar y voy a anotar aquí algunos símbolos fuertísimos, esenciales para vivir estos días y entenderlos en toda su profundidad. Los conocemos seguramente, los hemos visto, los hemos vivido. Yo quisiera que los metiéramos profundamente en nuestra vida cristiana, en nuestra conciencia, que sepamos y entendamos a fondo lo que estamos viviendo y lo que estamos celebrando. Vamos a comenzar con el domingo, así llamado Domingo de Ramos o Domingo en la Pasión del Señor. ¿Por qué la iglesia celebra el domingo anterior a la Pascua? ¿Por qué celebra el domingo en la Pasión del Señor? Y como ya celebramos, leemos una de las versiones de la Pasión. Ahora digo, ¿cuál? Porque, como ya les mencioné un poco, en la antigüedad se celebraban la Eucaristía y se celebraban los memoriales de la Pasión de Cristo sobre todos los domingos. Los domingos. Entonces, ya en el siglo V, en la Iglesia Madre de Jerusalén, se celebraba este misterio doble. La entrada de Cristo a Jerusalén y hacían la procesión como se sigue haciendo hasta el día de hoy, con las palmas y los olivos y los cantos y los mantos que se van poniendo por el suelo a la entrada de Cristo. El domingo de Ramos se lee uno de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos o Lucas, uno de los tres. Cada uno tiene un acento particular, lo vamos a mencionar, y se van leyendo cíclicamente. Cada año se lee uno diverso y se van leyendo cíclicamente. Mientras que el Evangelio de Juan, la Pasión según San Juan, se lee siempre todos los viernes santos. Todos los viernes santos. Entonces, les repito, el domingo de Ramos, o domingo en la Pasión del Señor, entramos en la Pasión. Vamos a Jerusalén, vamos con Cristo que va a sufrir, y ya desde el domingo anterior se celebra a fondo y se entra en la Pasión de Cristo. Esta semana maravillosa que se llama también la Semana Mayor, la Semana Mayor, es para que el pueblo cristiano se sumerja en el misterio pascual de Cristo. La liturgia de la Palabra, en primer lugar, comienza con la lectura de la entrada de Jesús en Jerusalén. Lo acabamos de hacer, no lo voy a repetir, también ahí hay tres ciclos, A, B, C, se lee San Mateo, San Marcos o San Lucas, igual que luego leeremos la Pasión. En esta semana, la liturgia toma, para la primera lectura de las misas, toma alguno de los cánticos del siervo de Yahvé. El profeta Isaías, el profeta Isaías, nos refiere unos cánticos del siervo inocente que sufre por su pueblo. Estos cánticos se llaman los cánticos del siervo de Yahvé y nos presentan de un modo muy claro, de modo profético, pero muy claro, la imagen de Cristo Mesías, del Mesías, el que va a venir a salvar. Pero no viene gloriosamente, no baja del cielo con espadas de fuego a matar a todos los demonios del mundo, baja como un siervo humilde. Entonces, desde el domingo de Ramos, el lunes, martes y miércoles santo, y también el jueves santo, el viernes santo, vamos a leer los cánticos del siervo de Yahvé. Ahora vamos a leer alguno de ellos brevemente, aunque sea una parte para que tengamos en mente esto. Son cánticos hermosos que nos presentan al Mesías, pero un Mesías humilde, pobre, sencillo, inocente, que viene a sufrir, que viene a sufrir. El Evangelio, los Evangelios que se leen el domingo de Ramos. Voy a leer el acento de cada uno de los evangelistas, me parece muy bello y muy hermoso. El relato según San Mateo, acentúa lo ocurrido a Jesús como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo es un evangelista que va a insistir en una cosa. Jesucristo cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces, con esa intención, Mateo va a ir insistiendo en los elementos que ya se veían en el Antiguo Testamento y que ahora se cumplen en Jesús. Marcos nos presenta su Evangelio como el cumplimiento y el hecho culminante de la vida de Jesús, que finalmente es reconocido como Hijo de Dios. ¿Y quién lo reconoce? Lo reconoce el centurión. Es el centurión, es decir, es un extranjero y un pagano, el que viendo todo lo que está sucediendo en la pasión de Cristo, dice verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, cumplimiento de todo en la persona de Cristo hasta que es confesado como Hijo de Dios. Y finalmente, Lucas nos presenta la pasión como testimonio de la voluntad salvadora universal de Dios. Es decir, Cristo que vino a dar su vida para la salvación de todos los hombres. Fíjense qué hermoso, cada uno de los evangelistas, cada uno de los evangelios se gestó en ambientes diversos, con un evangelista diverso y nos acentúan un aspecto más que otro. Y entre todos nos presentan esta dimensión hermosa, profundísima del misterio de Cristo. El siervo de Yahvé, humilde, que viene a salvarnos de un modo de sacrificio inocente, completamente inocente. Bien, entonces, Domingo de Ramos, leemos la entrada de la pasión, se hace la procesión de los ramos, la acabamos de hacer. Luego, se lee en la liturgia de la palabra, el cántico del siervo de Yahvé, en Isaías, un salmo desgarrador. Desgarrador, pero hay que leerlo completo, porque completo es un salmo de profunda esperanza. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dice Jesús y con Jesús lo dice toda la iglesia, dirigiéndose a Dios, no como una reclamación. Repito, todo el salmo completo es un salmo de mucha esperanza, pero esta frase tiene que clavárselos en nuestro corazón. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, se lee de la carta de San Pablo a los filipenses, un texto que se llama el himno cristológico. Fíjense, cuando San Pablo se convierte y empieza a conocer la vida de la iglesia, empieza a ser apóstol, él mismo va a recoger expresiones que ya el pueblo cristiano está utilizando y las incorpora en sus cartas, él las recibe y él las incorpora en sus cartas y en su enseñanza. Y este himno cristológico es bellísimo, es, digamos, la expresión cristiana de los cánticos del siervo de Yahvé. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Está Pablo refiriéndonos lo que el pueblo cristiano ya cree, ya entiende del misterio de Cristo. Pasó como un hombre cualquiera, pero no era un hombre cualquiera. Dios lo exaltó. Luego se ve, se leen las pasiones, la pasión o de Mateo o de Marcos o de Lucas, como ya dijimos. Y luego termina la misa, como todas las misas, con la consagración normal y el resto de la misa es normal. Ese es el domingo de Ramos, domingo en la pasión del Señor o domingo de Ramos. Entramos en la pasión. Entre otras cosas, la iglesia nos lee la pasión el domingo anterior, porque mucha gente no participa, no pueden participar en los servicios litúrgicos de la Semana Santa. Es una pena que en algunos países sean días de gran vacación, todo el mundo a la playa, todo el mundo a las montañas, todo el mundo a disfrutar, mientras Cristo está muriendo en la cruz. Ojalá que recuperáramos un poquito este sentido de la Semana Santa. Antiguamente, yo recuerdo nada de fiestas ni de música, nada. Estamos en Semana Santa, una semana de tristeza. Ayer les mencionaba cómo San Ignacio de Loyola, a través de sus ejercicios espirituales, pasa a la iglesia la vivencia de la Semana Santa, la vivencia del misterio pascual de Cristo. Y San Ignacio de Loyola dice, cuando estén meditando en la pasión, en los ejercicios espirituales, entornen las ventanas, pónganse a oscuras, que todo el ambiente que los rodea sea un ambiente adecuado a la meditación de la pasión. No estamos en fiesta, jolgorio, con el radio, con música, con películas, viajando, haciendo todo como si nada pasara. Bien. Unción de Jesús de la unción en Betania. Fíjense qué hermoso, queridos peregrinos. El lunes santo, los días antes de la pasión, Jesús está viviendo en Betania con sus amigos Lázaro, Marta y María. Durante el día, Jesús va al templo, enseña en el templo, saca, según uno de los evangelistas en esos días, expulsa a los vendedores del templo. Y lo están criticando, lo están presionando, lo están acosando los judíos. Este se cree Abraham, este se cree Moisés, pero ¿quién se cree este? Además, mira, ya resucitó Lázaro, hay que acabar con él. Una sensación oprimente de acoso, de envidia, de crítica. Ven todo lo que hace Jesús, lo ven mal. Todo lo critican. Están buscando un pretexto para acabar con él. Está clarísimo. En esos días, Jesús, después de esa predicación en Jerusalén y de toda esa tensión, se va a Betania y duerme, podríamos decir cena, duerme, descansa, desayuna por la mañana en casa de sus amigos. Jesús, que va decidido a su pasión, ha querido necesitar el consuelo y la paz de sus amigos. Y después, cuando se ha recuperado, se ha recho, está descansado, está más sereno, vuelve al templo, vuelve a Jerusalén, a seguir predicando, a seguirnos enseñando lo que nos quiere enseñar. Este lunes de Pascua, de Semana Santa, esta imagen de María, hermana de Marta y de Lázaro, que va y se rompe un frasco de un guento de nardo preciosísimo. Y unge los pies de Jesús. Y cuando la critican, porque faltaría más, hasta ahí, ahí comienza Judas a enseñar el plumero. Este perfume carisísimo se podía haber vendido y se le podía haber dado a los pobres. Dice, con una hipocresía y una falacia terrible, demoníaca. Dice el evangelista Juan, no le importaban nada a los pobres. Él llevaba la bolsa del dinero y se robaba de la bolsa del dinero lo que les daban para el ministerio de Jesús. Fíjense el contraste. María, con amor, con ternura, viendo al maestro sufrir tanto, no teme romper un frasco de alabastro, de perfume de nardo precioso, purísimo. Y unge al maestro, llora con sus cabellos limpios, a los pies por amor. Está presintiendo la pasión. Y Judas, criticándola y pensando en los, supuestamente en los pobres. El pecado, el odio, la mentira del demonio. Entonces, aquí, queridos hermanos, la figura de María se convierte en un grande símbolo. De hecho, lo va a decir Jesús, no la critiquéis. Lo que acaba de hacer se recordará por todas las generaciones. Ha anticipado, dice Jesús, ha anticipado la unción de mi sepultura. Fíjense lo que está viviendo ya Jesús este lunes santo. Ya tiene la pasión aquí. Está sufriendo, pero va, va por amor, va por generosidad. Y María, en ese momento, resulta un consuelo para Jesús. Resulta un consuelo, una compañía, una solidaridad, un cariño que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida. Aún los más fuertes. Con eso pasamos al martes santo. A hoy. Y hoy la liturgia nos está diciendo otro cántico del siervo de Isaías. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi esclavo Israel, de quien estoy orgulloso. Y así lo habla de que va a ser entregado. El evangelio de este día, el evangelio de este día ya tiene un tono muy, muy, muy triste y muy melancólico. Este evangelio nos anuncia la traición. Uno de vosotros me va a traicionar. Uno de vosotros me va a traicionar. Y a Pedro le dice, Simón Pedro, Con que darás tu vida por mí, te aseguro que no cantará hoy el gallo antes que me hayas negado tres veces. Jesús pone delante de los apóstoles y delante de la iglesia y delante de nosotros una realidad simbólica, real, real, realísima en la vida de Cristo, pero también simbólica para nosotros. No es por tu fuerza, no es tu valentía, no es tu carácter y tu grande valor, sino es la gracia de Dios. A Pedro, que dice que no lo va a abandonar nunca y que está dispuesto a dar la vida por él, le dice, Pedro, he rezado tres veces para que tu fe no despayezca. Y una vez que seas confirmado en la fe, confirmes tú a tus hermanos. Queridos peregrinos, aquí aparece otra realidad simbólica, fuertísima, la traición, la negación, la posibilidad de caer, de abandonar, de renegar de Cristo. Nos la pone la iglesia, así pasó en la vida de Cristo, así nos lo recuerda la iglesia también a nosotros. Puede ocurrir, puede ocurrirte a ti, a mí, a cualquiera de nosotros. Y llega el miércoles santo. Nuevamente, cántico del siervo de Yahvé, no oculte el rostro a insultos y salivazos. Los acentos de los cánticos del siervo de Yahvé se van haciendo cada vez más pesados, más explícitos. Insultos y salivazos. Eso le pasará a Jesús, le escupirán en la cara, diciéndole, a ver, a ver, si eres Mesías, di quién te escupió, quién te golpeó. Impresionante este siervo, este cántico del siervo de Yahvé. Y finalmente el evangelio declara ya la traición de Judas. Es el evangelio de Mateo. Y cuando Jesús dice, uno me va a traicionar, empiezan a todos, Señor, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y llega Judas, ¿acaso seré yo? Le dice Jesús, tú lo has dicho. Queridos hermanos, aquí la liturgia del pueblo de Dios es como cuando en una obra de teatro se abre el telón. Se abre el telón. Llevamos ya días, semanas de cuaresma, pero sobre todo la semana pasada, en este acoso de Jesús, en este acoso, en este acoso, pero el acoso ya no es externo, el acoso ya lo tiene Jesús dentro, entre sus apóstoles. Este sinvergüenza de Judas ya fue a ponerse de acuerdo con los fariseos y con el sumo sacerdote y acordaron, ¿cuánto me vas a dar? ¿Dónde te lo entrego? Están buscando solo la ocasión, el lugar, el momento. Y esta misa, con este evangelio, termina y repito, se abre el telón. ¿Qué queda en este telón? Queda ya desnuda la pasión de Cristo. Ya los siguientes eventos va a ser ya la pasión, la pasión, la pasión, cada uno de los gestos de la liturgia, incluso el viernes santo, después del jueves santo de la misa In Chena Domini, en la cena del Señor, los altares se desnudan, las iglesias, se cubren las imágenes, entra toda la iglesia en un estado de shock, lo tenemos que ver, lo tenemos que sentir, si tú tienes imágenes en tu casa, cúbrelas de morado, cubre tu crucifijo, cubre tu virgen, cúbralas, estamos, estamos hechos polvo, porque ya se quitó toda la preparación, toda la vida de Cristo, se quitó todo, y queda delante de nosotros, desnuda la pasión de Cristo. El jueves santo por la mañana suele haber una misa importantísima, la así llamada Misa Crismal, la Misa Crismal. Esta Misa Crismal tiene como objetivo muy importante la bendición de los óleos y la consagración del santo crisma. Fíjense, los óleos de los enfermos y de los catecúmenos se bendicen. El óleo, el santo crisma se consagra, se consagra. Y esta Misa, por motivos pastorales, por motivos prácticos, puede anticiparse. Ustedes imagínense el jueves santo en una diócesis importante, todos los sacerdotes están vueltos locos porque están preparando el trido pascual, están preparando el monumento, el altar de la reposición, están preparando las ceremonias, todo el mundo limpia su iglesia, prepara flores, hace cosas porque es el trido pascual. Entonces, el jueves santo, por motivos pastorales y de conveniencia práctica, se puede anticipar esta Misa Crismal. Y fue un deseo del Papa Pablo VI, o sea que hace poco, yo me acuerdo de él, muy bien, fue un deseo del Papa Pablo VI que en esa Misa Crismal los sacerdotes renováramos nuestras promesas sacerdotales. La semana pasada la renovamos nosotros con el Patriarca de Jerusalén y en la Misa Crismal del Jueves Santo o antes, si se ve la oportunidad pastoral, se van a renovar, los sacerdotes vamos a renovar con todo el presbiterio, el orden de los presbiteros, vamos a renovar las promesas en manos de nuestro obispo. fíjense el simbolismo tan increíblemente bello. Estamos en la cima, en la cúspide del año cristiano, estamos en el Triduo Santo, en el Triduo Pascual, de hecho todavía no estamos, lo vamos a empezar. Y en el Jueves Santo, día sacerdotal por excelencia, que significa día de servicio, no de honores, de servicio y de entrega y de ejemplo, no de honores. En ese día sacrosanto, Jueves Santo, antes de que empiece ya la pasión, hay esta misa. Entonces, fíjense, se consagran los santos óleos y se bendicen los óleos y se consagra el Santo Crisma. De esa misa va a salir la materia o parte de la materia de la mayoría de los sacramentos. El óleo de los catecúmenos para el bautismo, el Santo Crisma para el bautismo, el Crisma de la confirmación, el Santo Crisma de la unción sacerdotal, el óleo santo de la unción de los enfermos. Fíjense qué maravilla y qué regalo de Dios. De esa misa sale la materia entre comillas para que luego la iglesia en las parroquias, en las misiones, en los seminarios, en las catedrales, en todo el mundo pueda realizar los sacramentos. tenga la materia para realizar los sacramentos y expresado en el obispo con su presbiterio, es decir, la iglesia, Cristo, Cristo, el obispo, la imagen del padre, decía San Ignacio de Antioquía, la imagen del padre con su obispo, con sus diáconos, con el pueblo de Dios, aquí están bendiciendo y consagrando los óleos para que luego la iglesia tenga esto y aquí se ve, queridos hermanos, la conexión con el misterio pascual de Cristo. Todos los sacramentos brotan del misterio pascual de Cristo, todos los sacramentos salen, tienen su fuerza, su significado en su conexión con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, fíjense la importancia del momento y del día y de las circunstancias. Está el obispo, vicario de Cristo en su diócesis, con sus sacerdotes que le están expresando obediencia y comunión con él, es decir, la unidad jerárquica de la iglesia con el pueblo de Dios y consagrando y bendiciendo los óleos y el crisma para poder realizar los santos sacramentos. A mí me encanta después del jueves santo, después de la misa crismal, ir a la diócesis y pedir los óleos de los catecúmenos, de los enfermos y el santo crisma para tenerlo en nuestra iglesia, en nuestras iglesias y así poder administrar los sacramentos. Signos, imágenes de la comunión, de la unión con el obispo, de la unión entre los sacerdotes, de la unión sacramental y de la fuente de los sacramentos que es el misterio pascual de Cristo. Es bellísimo el hecho de que el jueves santo se tenga esta misa con el obispo, con sus sacerdotes y se consagren allí los óleos y se renueven las promesas sacerdotales. Este hecho de bendecir los óleos y consagrar el santo crisma tiene una importancia capital. ¿Por qué? Acuérdense, crisma, cristo, cristiano, crisma, cristo, cristiano, crisma, ungido, ungidos, los ungidos, el pueblo de los ungidos nosotros somos el pueblo de los ungidos ¿ungidos con qué? Ungidos con el Espíritu Santo y eso se hace, se realiza por un signo visible la unción con el santo crisma o con los óleos. que hermoso si perdemos de vista esta conexión nuestro llamarnos cristianos se vacía de contenido ¿por qué eres cristiano? pues porque nací en una familia cristiana mi abuelita me dijo y ya soy cristiano porque fui ungido mis padres en la fe de mis padres en la fe de mi familia en la fe de mis abuelos en la fe del pueblo de Dios recibí la santa unción del bautismo y por eso soy cristiano y esa unción viene del misterio pascual de Cristo ¿por qué? porque Jesús dijo cuando yo fuere levantado atraeré a todos hacia mí si yo no fuera levantado no vendrá el Espíritu Santo es decir si yo no fuera crucificado no vendrá el Espíritu Santo pero si fuera yo exaltado vendrá el Espíritu Santo fíjense la conexión misterio pascual de Cristo pasión muerte resurrección con la venida el don del Espíritu Santo que nosotros lo recibimos aquí ahora en el año 2022 a través de nuestro obispo y de nuestros sacerdotes y de nuestros sacramentos me parece importantísimo conocer esta conexión voy a leer la oración de la consagración del Santo Crisma bellísima llena de símbolos bíblicos espectacular la voy a leer porque creo que vale la pena en este contexto dice así el obispo hermanos pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este ungüento para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención esa es una introducción que hace el obispo y luego viene la oración vean que belleza de oración entendida sobre todo ahora a la luz de toda nuestra peregrinación sobre los sacramentos señor autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual primera cosa pum Dios es el autor no hay otro recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la iglesia gracias señor por lo que vamos a hacer al principio del mundo tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto y entre ellos el olivo que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el santo crisma ya fuimos a Belén y a Keremizán a exprimir nuestras olivas se acuerdan ya David en los tiempos antiguos previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría y se acuerdan que ungimos a Ana Paula con el aceite chorreaba por todos lados nuestra Dávida modelo 2022 también cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra una paloma signo de la gracia futura el espíritu santo que bajó en forma de paloma una paloma signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud ¿cuál es esta plenitud? después que el agua bautismal lava los pecados el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros en el bautismo primero nos lava los pecados y cuando estamos lavados del pecado este santo crisma dice consagra nuestros cuerpos nos consagra al honor y a la gloria de la santísima trinidad y da paz y alegría a nuestros rostros los bautizados de adultos salen de la ceremonia en la vigilia pascual con rostros de resucitados acaban de renacer en Cristo por eso Señor tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo el sacerdocio de la antigua alianza todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu hijo nuestro Señor Jesucristo después de ser bautizado por Juan en el Jordán recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que él era tu hijo el amado en quien te complacías plenamente de este modo como una conclusión de este modo se manifestó que David ya hablaba de Cristo cuando dijo el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre tus compañeros la iglesia interpreta que esta expresión del Rey David era profética hablaba de Cristo en este momento de la ceremonia todos los concelebrantes si yo estuviera si fuera la misa todos extendemos las manos con nuestro obispo ya les dije me parece que la primera vez que me tocó acolitar la misa al Papa Juan Pablo II fue en la misa Crismal en la misa Crismal del año 82 si no recuerdo mal me tocó la gracia de acolitar la misa del Papa Juan Pablo II y a mí me tocó llevar los óleos para la consagración recuerdo perfectamente aquí todos los concelebrantes en silencio extienden sus manos la mano derecha y la mantienen así hasta el fin de la oración dice aquí la rúbrica a la vista de tantas maravillas te pedimos Señor que te dignes santificar con tu bendición este óleo y que con la cooperación de Cristo tu hijo de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma por eso lo llamamos Santo Crisma es el óleo de Cristo que tiene el Espíritu Santo infundas en él la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a sacerdotes reyes profetas y mártires y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo haz que los consagrados por esta unción libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia exhalen el perfume de una vida santa que fieles al sentido de la unción vivan según su condición de reyes sacerdotes y profetas y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo Crisma de salvación les haga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor amén queridos hermanos que oración que oración fíjense lo que hace esta oración recoge los grandes símbolos del antiguo testamento los interpreta a la luz de Cristo y le pide a Dios Padre que se realice aquí ahora sobre este Crisma esta bendición esta consagración para que para que el pueblo cristiano que va a recibir este Santo Crisma viva y proclama hacia el futuro la gloria de Dios y celebre los sacramentos que vivamos inmersos ungidos por el mismo Espíritu para la gloria de Dios y para nuestro bien y nuestra santificación queridos hermanos con esta misa Crismal termina la cuaresma y quiero decir que en días pasados quizá de un modo erróneo yo hablaba de que terminaba la cuaresma porque terminaba nuestra peregrinación la cuaresma propiamente termina el jueves santo en la mañana con la misa Crismal y repito terminada esta misa Crismal toda la iglesia unida en comunión en torno a su obispo conectados con el misterio pascual de Cristo salen todos los sacerdotes con los óleos y el Santo Crisma en sus manos salen y salen a celebrar en sus iglesias y en sus parroquias y en sus comunidades el triduo pascual es decir la pasión muerte y resurrección de Cristo jueves santo en la noche viernes santo sábado santo vigilia pascual y domingo de resurrección queridos hermanos con la misa Crismal termina la cuaresma del miércoles de ceniza vamos recorriendo todo este gran recorrido que hemos hecho pasamos el domingo de pasión del Señor entramos en la pasión y terminamos la cuaresma con la misa Crismal a mí me encantaría pedirles suplicarles insistirles vayan a una misa Crismal si nunca han ido ojalá que tengan tiempo este año pasado mañana el jueves santo si no la celebraron ya en su diócesis con anterioridad ojalá vayan vean escuchen palpen huelan ese santo Crisma ese bálsamo del santo Crisma con el cual hemos sido ungidos todos con el Espíritu Santo y es el mismo santo Crisma y tiene el mismo poder y tiene el mismo efecto y los mismos resultados que el Crisma de hace mil años que el Crisma de hace setecientos años que el Crisma de hace mil setecientos años que el que hacen en Alemania en Japón en Nicaragua en Canadá en Argentina o en las islas Fiji es el mismo Cristo el mismo Crisma la misma Iglesia el mismo Espíritu Santo pero se dan cuenta la belleza de nuestra fe de nuestra religión se dan cuenta el poder de Dios actuando a través de la Iglesia hasta la ranchería hasta el pueblo más remoto llevando la gracia y la vida de Dios queridos hermanos vamos pues a celebrar hoy todavía no mañana miércoles vamos a hablar del Trido Pascual y con eso vamos a disponernos a celebrarlo a celebrarlo a fondo me gustaría que entre todos los símbolos de de la Semana Santa y del misterio Pascual de Cristo me gustaría invitarles a buscar imágenes busquen imágenes de Cristo yacente de Cristo coronado de espinas de Cristo clavado en la cruz imágenes de un bonito crucifijo busquen imágenes que nos toquen el corazón que despierten en nuestra alma la fe la sencillez la humildad la contemplación no se requiere ciencia ni poder ni dinero ni quien sabe cuántas cosas se requiere un corazón humilde y sencillo para acercarse al gran misterio de nuestra redención a la economía de la salvación a la economía de la encarnación al santo triduo pascual y pidamos mucho unos por otros sigamos pidiendo a ver si al final aunque antes no hayamos recibido muchos beneficios a lo mejor en la cuaresma la peregrinación me distraje la perdí no sé qué pero ahorita me subo me subo en el camión aunque ya vaya caminando me subo como el buen ladrón verdad desde la cruz señor acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos ojalá que Dios todavía en estos tres cuatro días que nos quedan hasta la resurrección de Cristo santifique nuestras almas nos haga experimentar con hondura la belleza la realidad la santidad de lo que es nuestra vida en Cristo vamos a pedir mucho unos por otros vamos a disponernos a celebrar y perdón pero se me está olvidando les decía sobre todas las los símbolos de estos días yo les invito a buscar uno especialmente el Cordero de Dios el Cordero de Dios fíjense qué hermoso el Cordero de Dios nos habla de la Pascua en Egipto el Cordero de Goyado la sangre del Cordero el Cordero de Dios nos habla de la Pascua que fue celebrando el pueblo de Israel hasta que la celebró Cristo dándole un significado completamente nuevo el Cordero de Dios nos habla de Juan Bautista que presentó a sus propios discípulos a Jesús y les dijo he aquí el Cordero de Dios el Cordero el Corderillo que iba a ser llevado al Matadero aquí está y le señaló a Jesús y finalmente ese Cordero que va llevado al Matadero como dicen los cánticos del Siervo de Yahvé sin abrir la boca es llevado y callado acepta se entrega se ofrece humildemente vive toda su pasión por nuestra salvación por nuestra redención queridos hermanos terminamos aquí nuestra segunda plática de la Semana Santa Martes Santo mañana miércoles ya va a ser la preparación inmediata con la ayuda de Dios mañana conversamos sobre el Triduo Sacro que Dios los bendiga nos vemos mañana Dios mediante el Triduo Dios mediante